En Nacional Geográfica Cadástrofes aéreas, cruce mortal Esta es una historia real, la reconstrucción está basada en los relatos de los testigos Buenas noches señor American 965 saliendo de 2-3 En 1995, unos días antes de las navidades, un Boeing 757 de American Airlines realiza las maniobras de aproximación a Cali, Colombia Aproximándonos a Cali, American 965 Los pilotos están tranquilos y relajados, no son conscientes del grave error que han cometido ¿Me puede dar su altitud? 965, 2700 metros Se han desviado más de 16 kilómetros de su rumbo y no saben dónde se encuentran realmente ¡Oh, mierda! Terreno, sube, bonito El avión que transporta a 163 personas se dirige en medio de la oscuridad hacia un destino fatal Creo que sabíamos que nos aguardaba una tragedia a la vuelta de la esquina ¡Arriba, bonito! ¡Más, más! ¡Arriba, arriba! El vuelo 965 se estrella en una montaña de 2700 metros El accidente produce una fuerte repercusión en la industria de la aviación ¿Cómo es posible que uno de los aparatos tecnológicamente más avanzados del mundo equipado con el sistema más avanzado de navegación y pilotado por personas muy experimentadas se estrelle contra una montaña? El vuelo 965 de American Airlines se prepara para salir del aeropuerto internacional de Miami el 20 de diciembre de 1995 Su destino es Cali, en Colombia El vuelo 965 tiene programada la salida de Miami a las 5 menos 20 de la tarde pero ya lleva un retraso de 30 minutos debido a la espera de pasajeros procedentes de vuelos de conexión Seguro que nos llaman en cualquier momento Los Doosan han conseguido llegar por poco En Miami nos dijeron que tendríamos que darnos prisa porque el avión iba a salir rápidamente hacia Cali La verdad es que estábamos muy contentos porque conseguiríamos volar aquella noche ¿Lo habéis conseguido? Justo a tiempo Ha sido increíble Hemos volado desde Nueva Jersey a Miami y casi tardemos el vuelo Mercedes Ramírez también consigue entrar en el vuelo junto a su padre y a su madre en el último Nos habían puesto en lista de espera y por eso no estábamos seguros de que nos fueran a llamar para ese vuelo Al final nos llamaron y nos pusimos muy contentos porque por fin habíamos conseguido entrar en él Finalmente el vuelo 965 se pone en marcha a las 5.14 de la tarde con 34 minutos de retraso pero ahí no acaba todo Según se dirigen hacia la pista de despegue la torre les informa de que habrá otro retraso American 965 manténgase en espera Hay un intenso tráfico en las pistas debido a las fiestas y se ven forzados a esperar otra hora y 20 minutos sobre las pistas Hay que esperar, no se puede hacer más Estamos perdiendo el día aquí dentro American 965 Por fin dos horas después de lo previsto el vuelo 965 recibe autorización para el despegue Diríjense rumbo a la pista de despegue, autorizados para despegar Feliz Navidad, autorizados para despegar 2-7 derecha, American 965 Buen trabajo, buenas noches El capitán Nicolás Tafuri de 57 años de edad está al mando del vuelo 965 Es uno de los mejores pilotos del American Airlines con una experiencia de más de 13.000 horas de vuelo de las cuales más de 2.000 en el Boeing 757 Hace seis días que voló al mismo Cali Rumbo 2-0-0 ascendiendo a 16 Eso es 1-6, American 965 El copiloto es el primer oficial Donnie R. Williams de 39 años Aunque lleva nueve años volando para American Airlines El vuelo 965 es su primer viaje a Cali Estamos en Navidades y el avión está lleno de pasajeros que empiezan sus vacaciones Todos los pasajeros del avión iban a volver a casa para las Navidades o a visitar a sus familias Así que creo que estábamos muy felices e ilusionados por volver a Cali El 20 de diciembre, día del vuelo, es un día muy especial para Mercedes Ramírez Mercedes estudia en la Universidad de Missouri Cumple 21 años y este viaje es un regalo de sus padres Nunca habíamos pasado las vacaciones con nuestra familia en Colombia Para nosotros era un viaje importante Gonzalo Dusan, su esposa Nancy y sus dos hijos Michelle y Gonzalo Jr. están sentados muy cerca Estábamos muy ilusionados porque era la primera vez que íbamos a pasar la Navidad toda la familia en Cali Queríamos ver a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas Y también visitar otra vez nuestra ciudad A las 2 horas y 45 minutos de vuelo el avión navega a una altitud de 11.300 metros En una ruta de vuelo programada con rumbo hacia el aeropuerto de Cali 219 kilómetros Vuelan en un Boeing 757, un avión ultramoderno equipado con unos sistemas informáticos altamente sofisticados Si se le introducen los datos correctos, la computadora de a bordo conocida como sistema de gestión de vuelo Puede controlar el avión desde el despegue al aterrizaje Puede convertirse en el mejor amigo del piloto o en el caso del vuelo 965 en su peor pesadilla Una hora antes de la llegada prevista a Cali, Mercedes Ramírez se encuentra incómoda y decide cambiar de asiento Mi madre estaba hablando con un chico que también iba a la universidad, sentado junto a ella Creo que estaba intentando que nos conociéramos porque no paraba de decir Mi hija está en la universidad, mi hija esto y mi hija lo otro Me estaba dando vergüenza, así que me levanté de mi asiento Y me fui con mi padre que estaba sentado en la fila de atrás Esta decisión aparentemente trivial acabaría por salvarle la vida Es una noche clara sin luna con una visibilidad de más de 10 kilómetros Gonzalito, déjale a tu hermana en la ventana Los hijos de Gonzalo Dusan están peleándose por sentarse al lado de la ventanilla sin conocer el horrible destino al que eso les puede llevar Me estaba peleando con mi hermano Gonzalito, nos peleábamos por la ventanilla Vale Gonzalito, deja un rato a tu hermano en la ventana Yo decía, quiero ver, quiero ver las luces, quiero ver el aeropuerto Y él se enfadó Ve a sentarte con tu primo Buen chico, Gonzalito Michelle, fíjate en las luces Ven a sentarte conmigo Ya estamos llegando Michelle, ¿ves las luces por la ventana? Señoras y señores, les habla su capitán Hemos comenzado el descenso para aterrizar en Cali Hace una noche muy buena Como ya esperábamos ha llovido un par de veces por el camino Pero en el aeropuerto Esta noche tan buena está a punto de acabar En cuestión de 30 segundos los pilotos cometerán una serie de errores Que provocarán la muerte de casi todas las personas que van a bordo El vuelo 965 de American Airlines está en pleno descenso final A unos 100 kilómetros de Cali El aeropuerto Aragón de Cali se encuentra al final de un largo valle A ambos lados del mismo hay unas montañas imponentes Que llegan hasta casi los 4.300 metros de altura Es un paisaje espectacular ¿Quieres una de estas nueces, Don? No, gracias ¿Quieres agua o prefieres esperar hasta que lleguemos a tierra para beber? No, esperaré a llegar a tierra Para guiar el avión por la ruta de vuelo programada El aparato debe pasar sobre una serie de puntos de ruta Estos puntos son generalmente balizas que se encuentran en posiciones fijas a lo largo de la ruta La computadora del avión detecta la señal de estas balizas para guiar el avión hacia su destino El vuelo 965 se está aproximando a un punto de ruta llamado Tuluá Tuluá es una baliza de radio que se encuentra a la entrada del valle que lleva hasta Cali Después de pasar por Tuluá deberán sobrevolar el valle y pasar por el último punto de ruta llamado Rozo A partir de ahí tendrán que bordear el aeropuerto girando a su izquierda para aterrizar desde el sur ¿Está leyendo muy bien? Es muy interesante, es muy interesante Aproximación a Cali, American 965 American 965, buenas noches, adelante Buenas noches señor, American 965 El controlador de tráfico aéreo de Cali, Nelson Rivera, supervisará la aproximación final del vuelo 965 Pero hay un problema Los insurgentes, opositores del gobierno colombiano, han volado la instalación de radar Rivera no tiene forma alguna de saber dónde se encuentran los aviones hasta que le comunican su posición por radio ¿Cuál es la distancia de EME desde Cali? La DME es 6-3 DME es el equipo que hay dentro de la cabina del Boeing para medir distancias Entendido, American 965 tiene autorización hasta Cali Descienda y manténgase en 1 a 1500 metros Altímetro 3002 Informe en Tuluá De acuerdo, entendido Autorizado directo a Cali Informe en Tuluá Afirmativo No se han entendido bien El capitán Tafuri cree que le ha dicho que vuele directamente a Cali y se olvide de Tuluá Pero el controlador necesita que le informe al pasar por Tuluá para saber dónde se encuentra el avión Entonces para mí la palabra directo era decirle que correcto, que estaba autorizado directo al bebé de Cali y que no iba a tener temor Y que lógicamente, posteriormente tenía que notificar la posición Tuluá Porque yo no tenía radar Yo necesitaba que él me notificara ese punto Tafuri introduce directo a Cali en su computadora Como el avión no tiene que pasar ya por ellos, eliminarán todos los puntos de ruta desde su posición actual hasta Cali Incluido Tuluá, el punto al que se están acercando Te introduzco aquí, directo a Cali De acuerdo, gracias Asistentes de vuelo, por favor prepárense para el aterrizaje Gracias Recuerdo que nos dijeron que pusiéramos recto el respaldo del asiento Me acuerdo de eso Y todos estábamos muy contentos porque ya nos acercábamos a la ciudad 11 minutos antes de la hora estimada de llegada 965 adelante, por favor El viento está en calma El controlador de tráfico aéreo pregunta a los pilotos si desean aterrizar en la pista 1-9 ¿Quieres que vayamos rectos a la 1-9? En lugar de su aproximación programada para la pista 0-1 Tendremos que descender rápidamente, pero podemos hacer Sí señor, aunque necesitaremos una altitud más baja enseguida Entendido, American 965 está autorizado para DME de Borg Los pilotos están encantados La pista 1-9 permite el aterrizaje directamente desde el norte No tendrán que perder un tiempo precioso en rodear el aeropuerto Pero no les queda mucho tiempo Necesitan empezar a descender rápidamente Williams despliega los frenos de velocidad Estos frenos son unos alerones que hay en la parte superior de las alas Que al levantarse reducen la propulsión Y aumentan la velocidad de descenso del avión Aproximación a la pista 1-9 Primero llegar a Rozo Esta segunda decisión de aterrizar en la pista 1-9 Desencadena una serie de eventos que acabarán en desastre Informaremos del Borg, gracias señor Informe en Tuluá, Borg Informe en Tuluá Antes que nada tengo que darte Tuluá ¿Quieres ir directamente a Cali o a Tuluá? Creí que dijo primero llegar a Rozo Sí, es lo que dijo ¿Tienes tiempo para sacarlo? Todo empieza a ir muy rápido en la cabina Los pilotos tienen que buscar los nuevos mapas de aproximación a la 1-9 Introducir la nueva ruta en el ordenador Y seguir pilotando el avión Y Tuluá 1 Rozo Sí, ahí está Sale Tuluá Se están confundiendo El controlador sigue pidiéndoles que le informen cuando hayan pasado a Tuluá Pero al haberlo borrado de su ordenador ya no saben dónde está El capitán Tafuri pregunta a la torre Si pueden olvidarse de Tuluá y volar directamente a Rozo Su último punto de ruta antes de las pistas American Airlines 965 ¿Podemos ir directamente a Rozo para llegar desde Rozo, señor? Afirmativo Tomen Rozo 1 y la pista 1-9 El viento está en calma De acuerdo, Rozo Rozo 1 a la 1-9 Gracias American 965 Informe en Tuluá Hay 34 kilómetros y 1.500 metros De acuerdo Informe en Tuluá El controlador sigue pidiéndoles que informen al pasar por la baliza de Tuluá Sin el radar No se da cuenta de que ya lo han pasado Y que descienden a toda velocidad por el valle hacia el aeropuerto El capitán Tafuri toma ahora otra decisión fatal Una vez acordado que van a dirigirse hacia el punto de ruta Rozo Teclea la R en su ordenador La base de datos Le responde ofreciéndole una lista con más de 10 puntos de ruta donde elegir Todos empiezan por R Normalmente el más cercano Rozo debería estar el primero en la lista Pero esta noche no El capitán Tafuri no se da cuenta Y pulsa el botón ejecutar A casi 520 kilómetros por hora y descendiendo a una velocidad de casi 400 metros por minuto El vuelo 965 comienza a girar hacia una ruta nueva que resultará letal Pero nunca imaginé que ellos estaban desviando De la ruta Y aún más peligroso que continuaran el descenso si estaban desviados Puesto que Primero que todo no tenía radar En la cabina del vuelo 965 los pilotos no se han dado cuenta de lo que han hecho Están ocupados estudiando los mapas mientras el avión cruza las montañas hacia un territorio desconocido El vuelo 965 de American Airlines ha estado desviándose durante más de un minuto de su rumbo correcto Introduciéndose en las montañas El capitán Tafuri y el primer oficial Williams por fin se dan cuenta de que el avión les está llevando a donde no quieren ir ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Vayamos directos a Tuluá primero, ¿vale? Sí, ¿hacia dónde nos dirigíamos? 17-7, ULQ El capitán Tafuri se encuentra completamente perdido Si al menos pudiera encontrar el punto de ruta Tuluá podría orientarse Cambia de un sistema informático a otro Finalmente introduce de forma manual la frecuencia de radio de la baliza de Tuluá Vale, ya lo tengo 17-7 No parece correcto en el mío, no sé por qué Giro a izquierda, ¿quieres girar a la izquierda otra vez hacia ULQ? No, claro que no, sigamos adelante Bien, sigamos adelante, ¿pero a dónde? A Tuluá Desesperadamente perdidos y a menos de dos minutos del impacto Tafuri decide continuar con su funesta aproximación Bien, vamos a Cali en primer lugar, ¿de acuerdo? Hemos metido la pata en algún lado Sí Ve directo a CLEO ¿Cómo hemos podido meter la pata? Gira a la derecha, gira a la derecha ahora mismo Los pilotos no lo saben, pero cuando el avión se desvió de la ruta cruzó las montañas Ahora se encuentran en un valle paralelo al otro en el que deberían estar Los pasajeros no son conscientes de que en menos de 60 segundos el avión se va a estrellar a más de 340 kilómetros por hora Ya casi estamos Es esa maldita Tuluá, que por alguna razón no consigo encontrar Bueno, hemos perdido a Tuluá Ya Vale Pero puedo introducirla si quieres Yo no quiero ir a Tuluá, sigamos por la continuación de la ruta ¿Qué es Rozo? Rozo ¿Por qué no vamos directamente a Rozo, de acuerdo? De acuerdo, vamos Te lo voy a pasar Deciden olvidarse de Tuluá e ir directamente hacia el aeropuerto No se dan cuenta de que ahora hay una pared de montañas entre ellos y Cali 965, ¿altitud? 965, 2700 metros Entendido ¿Distancia ahora? El sistema de alarma de proximidad a tierra del avión les indica que están a punto de estrellarse American 965, aquí a aeropuerto de Cali, ¿me oyen? Y ya no me contestó No me volvió a contestar Vale, con calma, con calma Sentía que estábamos ascendiendo de forma muy violenta La sensación era como si estuviéramos en una montaña rusa o algo así Terreno demasiado bajo Con calma, con calma Terreno demasiado bajo Arriba, bonito De forma instintiva le cogí de las manos a mi padre y puse la cabeza sobre las piernas Lo que se me pasaba por la cabeza era, venga, enderezalo, enderezalo Arriba, bonito, arriba Más, más, más Arriba, arriba Aquellas fueron las últimas palabras registradas en el grabador de voz de la cabina Más, más, más American 965, aquí a aeropuerto de Cali, ¿me oyen? A las 9.42 de la noche en su aproximación final a la pista 1-9 965, ¿me oyen? El vuelo 965 de American Airlines parece haber desaparecido sin dejar rastro American 965, aquí a aeropuerto de Cali, ¿me oyen? A mí nunca me había pasado eso, era la primera vez Que se me desapareció un avión, que no me volvía a contestar un avión Entonces Es muy difícil asimilar ese momento Cuando la aeronave no contesta, uno mira hacia afuera Nosotros trabajamos en la torre y desde ahí se podía ver hacia afuera En ese momento empieza uno a buscar El tiempo estaba muy bueno Y muy posiblemente yo lo podía ver ya en final Pero En este caso nunca vi Nunca vi la aeronave Pasados unos momentos de la hora prevista de llegada Los paneles del aeropuerto indican un retraso de 7 minutos Amigos y familiares esperan con ilusión la llegada de sus seres queridos La hora de llegada continúa modificándose Hasta que empiezan a surgir rumores Después de que la torre de control ha perdido contacto con el vuelo 965 En un instante La alegría se transforma en angustia Al extenderse por toda la terminal La noticia de que el avión se ha estrellado Algunas personas de la localidad de Buga Al norte de Cali dicen haber oído una enorme explosión Los equipos de rescate se dirigen rápidamente a esta población Junto a la base de una cadena montañosa Que llega hasta una altura de 4.200 metros Son las 3 de la madrugada Casi 6 horas después del accidente Las primeras unidades de los equipos de emergencia Comienzan a escalar la ladera de la montaña Llamada El Diluvio No hay carreteras Está completamente incomunicado En medio de toneladas de chapa y hierro retorcido Se encuentra Mercedes Ramírez Lo último que recuerda antes del impacto Es haber agarrado las manos de su padre Y el ruido ensordecedor de la cola del avión Golpeando en los árboles Lo primero que recuerdo es que al día siguiente Me desperté y ya era de día Ya había luz del sol Y no tenía ni idea de dónde me encontraba Me daba la impresión de estar metida en un vertedero de basura Me encontraba tirada entre todas esas cosas Preguntándome ¿Dónde demonios estoy? Mercedes se encuentra herida grave Con heridas internas y una pierna destrozada Ayúdenme ¿Hay alguien ahí fuera? Ayúdenme El estudiante universitario Mauricio Reyes de 19 años También sobrevive al impacto y responde a la llamada de Mercedes ¿Puedes oírme? ¿Te puedes mover? Puedo intentarlo No estoy segura Tengo la pierna doblada hacia arriba Bueno, espera, aguanta, ¿de acuerdo? Ayúdame, por favor Vale, vale La única forma de salir de allí era arrastrándome por encima de otras personas Recuerdo una mujer sobre la que tuve que arrastrarme que no se me olvidará nunca Cuando pienso en ella ahora me digo Dios mío, era la mamá de alguien o la hermana o la esposa de alguien Pero en ese momento para mí no era más que un objeto sobre el que tenía que pasar para salir de allá Bien, quédate aquí, ¿de acuerdo? Vale, vale Socorro ¿Hay alguien ahí? Al amanecer, las fuerzas aéreas colombianas comienzan la búsqueda en el lugar del accidente No han podido hacerlo antes porque crecen de equipos con visibilidad nocturna Cuando me desperté Sentía un gran dolor en la espalda Luego oí el ruido de los helicópteros Y me di cuenta De que había pasado algo Entonces empecé a sentir verdadero pánico Ayúdenme Por favor, que alguien me ayude Papá, estoy aquí, papá ¿Michel? La hija de seis años de Gonzalo Dusan, Michelle, aún con el cinturón puesto, responde a las llamadas de socorro de su padre Michelle, sigue hablándome, ¿de acuerdo? Michelle Entonces me di cuenta de que mi hija también estaba viva Intenté empezar a arrastrarme Intenté buscar por donde oí que provenía la voz de mi hija Michelle, ya voy, por favor, dime, ¿dónde estás? Dusan consigue arrastrarse por la cabina destrozada y retorcida hasta llegar a su hija Pero se encuentra atrapada en el amasijo de hierros Ay, me duele la pierna Mi pierna El avión me había aplastado las piernas Tenía puesto el cinturón Y supongo que el accidente había sido tan gordo Que tenía las piernas clavadas en la tierra Intenté moverme, pero me dolían las piernas Me dolían mucho y no podía salir Me duele De acuerdo, Michelle Te voy a traer un poco de agua enseguida ¿De acuerdo? Entonces intenté salir del avión Arrastrándome A pesar de tener una lesión grave en la espalda Dusan se las arregla para salir por un pequeño hueco abierto en el fuselaje Vi un agujero detrás de mí Y me dije a mí mismo Dios, ayúdame a salir de aquí Ayúdame, por favor ¡Ayúdennos! ¡Aquí! ¡Ayúdennos! Cuando conseguí salir del fuselaje del avión Recuerdo que oía a mi hijo Papá, papá, estoy aquí Ayúdame ¡Gonzalito! Y me dijo Papá, papá, ayúdame ¡Gonzalito! A pesar de buscarle desesperadamente Gonzalo Dusan no consigue encontrar a su hijo entre los restos ¡Gonzalito! Dándose cuenta de que no pueden bajar de la montaña a pie Los supervivientes del vuelo 965 todavía no están seguros de que vayan a salvarse Las temperaturas han bajado dramáticamente y sin ropa para protegerse Podría morir en cuestión de horas Mantente despierta por papá, ¿vale? ¿Vale, Michelle? ¿Vale, Michelle? Las fuerzas aéreas colombianas llevan desde el amanecer buscando el lugar del accidente sin éxito Cada minuto que pasa, los cuatro supervivientes, todos gravemente heridos, se encuentran más cerca de la muerte Poco después el equipo de rescate del helicóptero Black Hawk consigue localizarlos Estamos aquí Desde donde yo estaba podía ver el helicóptero perfectamente Pero aunque yo podía verlos perfectamente, no sabía si ellos me veían a mí ¡Ayúdenme! Cuando vi el helicóptero tan cerca de las copas de los árboles Empecé a hacer señas con la manta Y pensé, me han visto, me han visto, me han visto Vienen a por nosotros ¡Ayúdenme! Más de 10 horas después del impacto, con heridas muy graves y tras resistir temperaturas cercanas a los 0 grados Los supervivientes del 965 están a punto de ser rescatados Por fin la gente sabe que estamos aquí Y por fin vienen a rescatarnos después de tantas horas atrapados en esa montaña Verlos allí fue una de las mayores alegrías de mi vida Llegaron allí Y lanzaron una cuerda por la que empezaron a descender Yo estaba muy contento porque sabía que venían a ayudarnos Lo primero que les dije fue Mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, pero no sé dónde está Ayúdenme a encontrarlo, por favor Mi hija está viva Les dije que estaba adentro En el interior del fuselaje El equipo de rescate se divide Uno entra en el fuselaje para liberar a Michel Y otro explora los alrededores en busca de Gonzalo Dusan Jr Mauricio Reyes es el primero en ser evacuado de la montaña Pero por culpa de la niebla El helicóptero se queda en tierra Y retrasa el rescate del resto de los supervivientes Temiendo que Michel Dusan no consiga sobrevivir a la espera Unos voluntarios toman una decisión arriesgada Hacen una camilla improvisada con los restos del avión E intentan evacuar a Michel bajando a pie por la montaña Poco después de que Michel Dusan abandone el lugar del accidente El tiempo aclara y el resto de los supervivientes Son trasladados en helicóptero al campamento base A medio camino de regreso Y desde allí al hospital para ser atendidos de urgencia Pasadas más de 13 horas del accidente del vuelo 965 Michel Dusan es la última superviviente en salir de la jungla del diluvio con vida Los cirujanos intentan salvarle la vida a su hermano Gonzalo Jr Pero muere en el quirófano debido a sus graves heridas internas De las 163 personas a bordo del vuelo 965 Solo 4 sobrevivieron a la catástrofe Los expertos declararían después que no se podía sobrevivir a este tipo de accidente Todos los supervivientes estaban sentados en dos filas justo encima de las alas Las enormes vigas que sujetan las alas Hacen que esta parte sea la más resistente del avión A pesar de ello Mercedes Ramírez perdió a sus dos padres en el día que cumplía los 21 años El 20 de diciembre de 1995 Me cambió la vida para siempre Y desde entonces no ha sido la misma En aquel vuelo había 160 personas Que perdieron todas sus esperanzas y sus sueños En el momento en que el avión se estrelló contra aquella montaña Pero por alguna razón a mí se me ha dado una segunda oportunidad Y voy a intentar sacarle el mayor partido Los investigadores llegan ahora hasta el lugar del accidente Para averiguar como uno de los aviones de pasajeros más sofisticados y equipados con la última tecnología Puede haberse desviado de su ruta Y estrellarse a más de 56 kilómetros del aeropuerto El vuelo 965 de American Airlines estrelló al acercarse al aeropuerto de Cali El avión que transportaba a 163 personas Chocó contra una montaña junto a la remota población de Buga El informe sobre los restos del accidente Indica que el avión impactó contra el lado oeste de la montaña Cuando intentaba volver al oeste En dirección al valle El avión salvó la cima de la montaña Y aterrizó sobre el lado oeste Es decir, ya dentro de la zona del valle Dave Simmons, un capitán de la aerolínea Que conocía muy bien la aproximación hasta Cali Seguía también la investigación Toda la industria estaba conmocionada Después de este accidente Estaban conmocionados porque no se explicaban Cómo un avión tan sofisticado como el 757 Perteneciente a unas líneas aéreas internacionales Tan respetadas como la American Airlines Y con una tripulación tan bien preparada Se hubiera desviado tanto de su ruta Nadie se podía explicar cómo había ocurrido Por qué había ocurrido Pronto quedarían descartados el sabotaje O los errores mecánicos La atención empezó a centrarse En las maniobras de los pilotos El descubrimiento de las cajas negras Permitió averiguar cómo fueron Los últimos momentos del vuelo 965 De American Airlines Nunca suele haber una sola razón O un solo error en el accidente de un avión Suele haber una cadena de errores Y una cadena se compone de muchos vínculos El avión iba de ruta hacia Cali Según se estaban acercando El controlador les ofreció aterrizar Directamente en línea recta ¿Puedo hacer aproximación a la 1-9? ¿Quieres que vayamos rectos a la 1-9? Tendremos que descender rápidamente Pero podemos hacerlo Cuando aceptaron realizar la aproximación El primer oficial comentó Que necesitarían descender rápidamente Para poder hacerlo Sí, señor Aunque necesitaremos una altitud más baja enseguida En el momento en que los pilotos Aceptaron aterrizar en la pista 1-9 Iban a demasiada altura Demasiado rápido y estaban demasiado cerca Como para poder hacer esa maniobra De una forma segura Para perder altitud El primer oficial despliegue a los frenos de velocidad Esta decisión acabará por costar caro a los pilotos En los últimos segundos del vuelo El hecho de que aceptaran el cambio de planes Les obligó a actuar de forma precipitada Antes que nada necesitamos Tuluá ¿Quieres ir directamente a Cali o a Tuluá? ¿Creí que dijo primero llegar a Rozo? Sí, es lo que digo ¿Tenemos tiempo para sacarlo? Los pilotos necesitan estudiar los mapas de aproximación Y reprogramar el ordenador Mientras tanto, el avión se está desplazando A más de 8 kilómetros por minuto Y cuando te empiezas a precipitar Y no te puedes preparar con el tiempo suficiente Empiezas a cometer más errores American Airlines 965 ¿Podemos ir directamente a Rozo para llegar desde Rozo, señor? Afirmativo Tomen Rozo 1 y la pista 1-9 ¿Dónde estamos? Los pilotos ven los mapas en frente de ellos Con la posición de Rozo Que está identificada con la letra R Y naturalmente introducen R en la computadora Pensando que les llevará directamente a Rozo La computadora les ofrece una lista de posiciones que empiezan por R Pero lo que no saben los pilotos es que ninguna de ellas corresponde a Rozo Es por la costumbre Y porque el sistema está diseñado para mostrar en primer lugar La más cercana al aeropuerto Por eso él seleccionó la R Que le aparecía en primer lugar El mapa que hay en frente de los pilotos Muestra la ruta propuesta hasta el punto de ruta seleccionado Llevará el avión a la izquierda Hacia las montañas Según el procedimiento de American Airlines Antes de ejecutar una instrucción de este tipo Seleccionando la R Debes confirmarlo con el otro piloto ¿Te parece esto correcto? 965 2700 metros Esto claramente no se hizo Si lo hubiera hecho Habrían visto una línea de puntos Que les indicaría una ruta provisional Desde el morro del avión Girando hacia la posición de la 7 de reloj El capitán Tafuri pulsa rápidamente el botón ejecutar En la aviación llamamos Freddy dedo rápido A los que no confirman las cosas Cuando un piloto tiene mucha prisa por introducir algo en la computadora Y no confirma con el otro a donde te puede llevar esa decisión Si, es un giro en la izquierda Si, pero tengo que identificar este maldito Por desgracia los pilotos No saben que esa R corresponde a otra posición Que se encuentra a 212 kilómetros de allí Detrás de ellos En la posición de la 7 del reloj Y ahí es hacia donde empieza a dirigirse el avión Los pilotos del vuelo 965 de American Airlines Han desviado inconscientemente el avión de su ruta Y van camino de un desenlace fatal ¿Dónde estamos? El avión estaba haciendo simplemente Lo que tenía programado para hacer En este caso Era ir hacia Bogotá A 210 kilómetros de allí El avión vuela durante más de un minuto Alejándose de Cali Rumbo a una dirección muy peligrosa Sin que los pilotos se den cuenta de ello El primer oficial está sacando sus mapas El capitán está sacando los suyos Están intentando sintonizar por radio Ninguno pilota el avión Ninguno está observando lo que ocurre Creyéndose que el piloto automático Se va a encargar de todo Algunas veces lo consigue Pero en este caso no ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Vayamos directos a Tuluá primero ¿Vale? Sí ¿Hacia dónde nos dirigíamos? 17-7 ULQ ¿Qué pasa con ULQ? ¿Qué ha pasado aquí? En aviación hay un viejo dicho que dice Nunca dirijas un avión hacia ningún lugar Donde no haya estado tu mente 5 minutos antes American 965 ¿Qué distancia hay ahora? ¿Qué quería, señor? La distancia DM En este caso El avión iba por delante de ellos Estaba volando hacia donde le habían indicado Y en realidad Estaba volando sin que los pilotos supieran Hacia dónde debería estar volando Los pilotos habían perdido la referencia de su situación Giro a la izquierda ¿Quieres girar a la izquierda otra vez hacia ULQ? No, claro que no Sigamos adelante Bien, pero ¿a dónde? A Tuluá Eso es girando a la derecha En el momento en que empezaron a dudar de su posición Y a sentirse confusos y desorientados Ese es el momento En que hay que quitar el piloto automático Y abandonar la operación Volver a ascender Hasta una altitud mínima de seguridad Y después volver a Cali Vamos directos a Cali Pero en vez de abandonar la operación y ganar altitud El vuelo 965 continuó haciendo su trágico descenso Cuando sonó la alarma de que el avión iba a chocar contra tierra El primer oficial Williams Desconectó el piloto automático en menos de un segundo Pero se olvidó de desactivar los frenos de velocidad Que había desplegado anteriormente 965, aquí, aeropuerto de Cali ¿Me oyen? Según el informe oficial Si se hubieran acordado de retirar estos frenos de velocidad El avión podría haber superado la montaña con espacio de sobra Este accidente Es lo que se conoce como CFIT Es decir, un choque contra tierra en vuelo bajo control Es decir, el avión estaba en control de sus pilotos Y el aparato funcionaba a la perfección Pero los pilotos lo estrellaron contra la montaña Ha sido una de las principales causas de accidente en los últimos 100 años Y sigue siendo un problema Los dos pilotos tenían experiencia de vuelo con el 757 de American Airlines Y los dos eran buenos pilotos Pero creo que es como todo Dos buenos pilotos se vieron distraídos por un problema E intentar resolverlo Les hizo desaprender lo principal Que era pilotar el avión Posteriormente un tribunal confirmaría los errores de los pilotos En su aproximación al aeropuerto de Cali La superviviente Mercedes Ramírez Que perdió a sus padres Sigue intentando superar su trágica experiencia Creo que esto fue un caso clásico De hacer lo que no se debe hacer cuando pilotas un avión Con un poco de suerte Servirá de aviso para los pilotos Que no importa cuantas veces hayan volado un destino Tienen que estar alerta y muy conscientes Porque cada pequeña decisión que tomen Puede poner en riesgo la vida de muchas personas ¡Gracias! ¡Gracias!